Hola a ti la gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, la gente de esta ocasión les traigo un filtro de sniping que está funcionando en estos momentos bastante bien son dos pero realmente, bueno vamos a resumirlo hoy en uno y luego les voy a traer otro tradeo porque el otro es un filtro que no funciona tanto pero hay un tradeo con ese segundo filtro que es algo de platas que se los quiero traer, me has explicado otro día seguramente mañana lo suba para que estén al pendiente con el que se pueden sacar, puedes invertir un ejemplo mil monedas y ganar 20 mil es un tradeo espectacular, únicamente tienes que estar muy vivo y pues vamos ahora a este primer tradeo es con los jugadores especiales de la UEFA Champions League y de la Liga Santander que ahorita como para Conde, el Conde que salió gratis en Objetivos se ocupa 7 jugadores de estos, están bastante caros de precio todos, están los más baratos 2.500 monedas, vamos a verlo 2.200 aquí, 2.100, 2.000 monedas vamos a cerrarlo, 2.100 vamos a ponerle, están los jugadores, hace rato están 2.000 monedas vean, 2.000 monedas ya no hay, entonces lo que seríamos es 2.000 monedas y pues snipearlos a 2.000 monedas y los ponen a vender a 2.400, es lo que yo los he estado vendiendo, les recomiendo hacerlo desde la web app con el palet snipe que les traje gente, es uno, sigue funcionando brutal, vean, aquí un hito de reina de 1.800 no me lo pude llevar, es muy difícil llevártelo desde la consola evidentemente pero salen bastante, vean aquí hay otros, no, ya no me lo llevé porque le puse a comparar el precio pero salen bastante, están saliendo constantemente porque pues hay una infinidad de cartas bastante amplia vean, aquí le hubiéramos ganado a este 2.500 monedas más o menos porque es Asensio, está un poquito más caro es un tradeo que es fácil, te puedes estar llevando unas, incluso 100.000 monedas por hora porque es muy fácil conseguir jugadores bastante baratos ya que es una amplia variedad la que hay así que este es el tradeo que yo le recomiendo, bueno, tradeo filtro que yo le recomiendo que estén usando en estos momentos es bastante bueno y pues prácticamente sería todo en cuanto al filtro, no hay más simplemente que lo estén usando gente aprovechen ahorita que están los jugadores bastante caros porque ya el último día que esté con D o los últimos dos días ya va a bajar bastante de precios jugadores y también decirles que el objetivo salió el día de hoy bueno, no salió hoy, pero tenemos este con D que es con el que estamos haciendo el filtro así que se les recomiendo que lo hagan es una carta brutal y seguramente suba de precio y también que están estos de la MLS que no los había mencionado pero me parece que son muy buenas cartas las que te dan y son fáciles de conseguir entre comillas así que yo les recomiendo que traten de sacarlos para que se hagan un equipo ahí de la MLS también hoy hay una carta que se tiene que hacer sí o sí porque cuesta únicamente 24 mil monedas está en desafíos de creación de plantillas y es el señor Joseph Atal es un lateral derecho que puede seguir subiendo y tiene estas ya muy buenas si sigue subiendo y se pone en un 84 o más va a ser de los mejores laterales del juego así que no pueden despreciar la oportunidad 20 mil monedas, ¿vale? háganlo con lo que tengan en el club bastante barato gente, no pueden despreciar la oportunidad de tener esta tal se los recomiendo 120%, háganlo y pues bueno gente eso es todo lo que les quería traer hoy así que hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y los gracias para estar viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima